No veo a nadie. Estaban. Y el contrato ese, ¿dónde estará? Soldado enemigo en camino. Ahí bajó la puerta. Ahí siguen cayendo, afuera me parece. Ahí va. He marcado un movimiento. Lo que pasa es que no lo puedo matar al tipo. Ya sé dónde está. Ahí cayó. Eliminado. Listo, lo matamos. Bajo acá. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí, ahí arriba tuyo. Me mató. Me mató. Le saqué la chapa a todo, pero me mató. Está desplazado el conejito. Lo vi, lo vi, lo vi. No llegué a matarlo. No tengo nada para disparar ahí. Le puse unas balas, pero no pude encontrar más. No, no, hay que lo buscar de nuevo. Pero bueno. Pero bueno, bastante bien ahí la sacudida. Hemos... A ver, ¿dónde vamos? Voy a intentar ir a la torre. A ver si llego. Un enemigo desciende sobre la zona. Hay que hacer uno más abajo. He marcado un blanco. Dejá a mi colega, de puta vez. El de acá arriba, ¿lo tenés o no? Un enemigo desciende sobre la zona. No. Tengo uno justo acá arriba. Están cayendo cuatro, cinco, todos arriba nuestro. Que termine rápido eso. Bien, ¿eh? Por ser dos. Sí, sí, sí. Hemos matado. Bueno, Perry nos ayudó. Thank you, Perry. Bien, Perry. Estuvo bien el casino, ¿eh? Sirvió... Apple. Ah... ¿Que...? Buenas redes sociales. Seguimos hoy aquí. ¿Eh? Pero bueno. ¿Eh? Sí. Y ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Practicad un poco mientras podáis. Nos desplegaremos pronto. Uff, esto es horrible. Me voy para allá. Voy a tratar de esquivarme. Muy bien la defensa del castillo. Sí, headshot, headshot. La comieron. Hay uno atrás nuestro. Muerto. Sí, hay un francotirador allá a lo lejos. Disfrutando. Pero está muy lejos, muy lejos. No, no. No hay nada. Falta min, bandera. Falta... Sí. No sé, lo veo muy vacío todo. A ver, acá tenemos dos contratos para hacer. Y después tenemos algún coche. Sí, por ahí para buscar algo ahí. La prisión no motiva nada. No, no hay nada. Vamos. Hay uno que va allá, eh. He marcado un blanco. Ya vengo, es que tengo una llamada. Sí. Aquí hay un objetivo. Sí. He marcado un blanco. Sí. 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 Objetivo actualizado. Asegura la posición. El disco hacia ahí. Volve a la posición. Acá estamos. Bueno, estoy yendo a la bandera, a ver si logro algo. Estoy aterrizando. La prisión tampoco tenía demasiadas cosas, por no decir nada. Falta... faltan armas, falta plata, falta... Falta todo acá. Hello Tyrell. Hello. Another contract here. Ok. Otro. Zonas de aterrizaje principales marcadas. Datos de reconocimiento obtenidos. Perfecto. Un arma, un arma o algo. Tres de red gold. Tres de red gold. Avanzad. Destino corre, al objetivo. Bueno, se acercan al contrato. Si tienes un auto o algo, genial. Marcos vehículo como punto de encuentro. Marcos vehículo como punto de encuentro. Fijando destino. Yo voy con el vehículo, eh. Dale. De congo al volante. Oh, hay tres o cuatro personas. Lando ahí, eh. En el puerto. Tres de red. Tres de red. Contacta, un equipo enemiga está rastreadon vuestra localización. Tyrell, ven. Siempre, tú estás... Vengo. Quieres. ¡Vamos! ¡U.A.V. aliado encima! Comenzamos el barrido de radar. Contrato completado, el vago se ha autorizado Vamos a entrar en un lugar Venga, venga, venga dentro de la casa, Tiger Sí Tenemos que cubrirte ¿Dónde están? Uff, enfrente mío Me tumbaron, son tres Oh, mataron Son tres, son tres ahí Granada todo Oh, de esquilas No Great Came back Ah, no, mataron Había uno más Pero habías matado a dos Yo conté dos, nada más Let's go again Encima me quedé sin bazooka Tendría que tirar con bazookas Tendría que tirar con bazookas Uy, entrá con todo ahí adentro, tiré un bazookas Uy, no Son demasiado No pongo Y tengo un arco de mierda No, no No, no Me mandaron a bombarde El de 4 a 1 El de 4 a 1 Está dentro, está dentro Son dos dentro Tres Bueno, TV Station Ahí me mandaron a Tributal, claro Contrato de reconocimiento identificado Asegura la posición UAV enemigo encima UAV enemigo encima Arriba ¿Dónde está la bandera? Ahora no la veo Ah, está acá Señalo estación de suministros De acuerdo, pájaro camino para recoger dinero Contrato de reconocimiento Chaleco para evitar males mayores Elicóptero en posición Bolsa lista para el depósito Uff Recibe el call ¿Dónde? ¡Shoot! Un salón Füish Plano 5 Polito P多少 Ven Entend el call Alguien nos está tirando. Sí, no sé dónde. 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 Sí, no sé dónde está. No, no sé dónde. Sí, no sé dónde. Sí, no sé dónde. Sí, no sé dónde. Bueno, a ver qué pasa. Sí, no sé dónde. Sí, no sé dónde. Sí, no sé dónde. Sí, no sé dónde. Sí, no sé dónde.